¿Cómo se puede crear empleo competitivo en América Latina? Hay que bajar los salarios del sector privado Esto resulta ser que hay que bajar el sueldo de los trabajadores del sector privado O sea, aquella máxima católica y cristiana de amar al prójimo como a tinimo Se sustituye por una que dice amar al negocio como a tinimo Que el verdadero Guillermo es este que empieza a aparecer ahora Se hable de bajarle el sueldo a la gente Mala cosa Gracias por ver el video